Hola a todos, mi nombre es Olga Lidia, mi familia y amigos me dicen Oki y por eso decidí ponerle a mi canal Oki, como cariñosamente me dicen. Como pueden ver, tengo mi cabello afro, tengo una textura 4B, 4C y decidí compartir con ustedes mi rutina capilar en el día de hoy. Pues cualquier duda, déjenmela saber en los comentarios y no olviden suscribirse a mi canal. Como les comenté, tengo una textura 4B, 4C. Voy a utilizar un peine de dientes anchos para evitar dañar las hebras de mi cabello. Voy a dividir el pelo en cuatro secciones, así puedo desenredar mi afro con más facilidad. Miren la mano como la tengo, toda llena de color morado, de residuo del gel color. Aquí eché una crema definidora hecha en casa que subimos en un grupo de Facebook en el cual que tengo, soy administradora. Una de las administradoras que se llama Afro La Orden. Esta crema, mi textura 4B, 4C no le acentó, pero no la iba a botar. Por eso decidí aplicármela, dejarla para aplicármela en el cabello cuando me fuera a lavar la cabeza para desenredarme con mejor facilidad el afro. Ya terminé de desenredarme el pelo, listo para proceder al lavado del mismo. Aquí como ven, todo este gustico así de pelo es el cúmulo de cabello de toda una semana sin peinarme. Pero es algo muy normal, no es para la marcia, ya que diariamente se pueden caer hasta 100 hebras de pelo. Como vieron, les dejé el collage de cómo sea de los ingredientes para preparar el champú casero. Que no es nada más que un champú que ustedes tengan a la mano con cebolla y ajo. Estos dos estimulan el crecimiento del pelo y la cebolla combate la caspa. Agitan el envase, así las propiedades del champú casero se activan. Ya terminé de lavarme el cabello con el champú. Están viendo que estoy utilizando una toalla de microfibra, pero el que no la tenga puede utilizar un pullover de algodón. Y así evitan, no restrien el cabello. Consejo que les doy para no retirar el brillo natural de nuestro pelo. Voy a dividir el pelo en secciones, como ven, un peine de dientes ancho, pero más chiquito del que les mostré inicialmente. Voy a dividirme en cuatro secciones, pero no voy a desenredar el cabello. La mascarilla capilar que me voy a aplicar en el día de hoy es de plátano súper hidratante. Pruebenla y después me dicen qué les pareció. Van a necesitar un plátano, un huevo, dos cuadritos de mantequilla, vinagre, acondicionador, la batidora. Y si no tienen batidora, pues un tenedor. Después de batirlo todo, les aconsejo que lo cuelen para que no le quede ningún residuo del plátano. Voy a aplicarme la mascarilla capilar. Como vieron, tengo el pelo dividido en secciones. Voy a utilizar las manitos porque los guantes para mí es un poco incómodo. Es más fácil utilizar los dedos. Voy a iniciar desde la raíz hasta las puntas. Después de haberme aplicado toda la mascarilla en cada sección de pelo, pues procedo a masajear el cuero cabelludo con la yema de los dedos. No se den uñas, mis amores, para que no dañen el cuero cabelludo. Después proceden a ponerse un nylon en la cabeza y un gorro térmico. La que no tenga el gorro térmico puede utilizar una toalla como yo. Así el calor quemara nuestro cuero cabelludo. Permite que se dilate el folículo y la crema tenga una mejor función. ¡Suscríbete al canal! No les había dicho que la mascarilla tenían que dejársela en reposo de 20 a 25 minutos. Bueno, y aquí me retiré toda la mascarilla con abundante agua. No utilicé acondicionador. Decidí probar así porque vi que el pelo me quedó bastante hidratado y suave. Como vieron, voy a utilizar un aceite de jengibre y el gel de linaza. Se los recomiendo. La linaza es un gel natural, 100% natural, no daña para nada. Hace una definición no forzada de los rizos. Una definición bastante natural dependiendo de la textura de cada cual. Además que la linaza, yo creo que es el más económico que podemos encontrar. Porque una cucharadita de linaza, por ejemplo, que utilicemos para hacernos el gel. Esa no se bota. Esa, después de separar el gel de las semillas. Estas semillas se guardan en una javita y se ponen en el congelador. Y se pueden utilizar hasta cuatro veces. Esta es la cuarta vez que estoy utilizando la misma semilla. Es decir, que un paquete de linaza te dura un año perfectamente. El método de definición que estoy utilizando es el de rastrillo. Que es sencillamente poner los dedos en posición de un rastrillo. Estirar hacia abajo para que así se definan los rizos sin hacer mucha presión para no dañarse el cabello. Ese es un método bien rápido. En 10 o 15 minutos se termina. Y es el que estoy últimamente haciéndome. Porque además me gusta como me queda el afro. Ahora inicia a secarme el cabello. Es fundamental, muchachita. Y más a la que no le gusta el encogimiento. A mí no me gusta que el pelo se me encoja. Y las texturas cuatro tienden a escogerse mucho. Les aconsejo. Yo no me seco con aire frío. Me seco con aire caliente. Porque ya digo que el aire frío me encoge mucho el cabello. Pero además vivo en un país donde hace mucho frío. Y en este momento no puedo permitirme de secarme el cabello con el aire frío. Porque si no me enfermo de la garganta. Y cosa que se los recomiendo a todas las que me preguntan de no secarse con el aire frío. Pero bueno, la que quiera hace lo que entiende. Yo lo pongo en temperatura media. Como pueden ver no utilizo ningún tipo de boquilla. Y así voy secándome todo el cabello. Mantengo una distancia. Y lo que hago es que en la raíz voy estirándola. A medida que se va a secar. Voy secándome el pelo. Voy estirándome la raíz. Para evitar precisamente el encogimiento. Cosa que como les había dicho. Ya me sequé el cabello. Ahora lo que queda es darle. Acomodarlo. Acostearlo. Es lo único que queda. Utilizo inicialmente las manos. Los deditos. Ese es el mejor peine para nosotros. Las afro rizadas. Y la peineta. Una peineta que me recomendó. Una de las administraduras del grupo de Facebook. Yeleni. Que verdaderamente. Que espectacular. Espectacular esta peineta. La cual se la he recomendado a todo el mundo. Porque inicialmente utilizaba las plásticas. Que si me daba volumen. Pero no como esta. Así que muchachitas. Y muchachitos. Dos. Porque bueno. También. Hay varones que tienen su cabello afro. Y se lo cuidan. Y están pendientes al cuidado del cabello afro. Y le gusta mucho tener el volumen. A mi me encanta tener el volumen. Ya termine. Ahora. Como ven. Es darle los toques finales. Y chirrín. Y chirrín chirrán. Este videito. Que les traigo por el día de hoy. Les aconsejo bueno. Que prueben. Ya sea el shampoo. La mascarilla capilar. Y que después. En los comentarios. Me hagan saber que les pareció. Si les gustó. Si no les gustó. Muy importante. El gel de linaza. Como vieron. A mi no me dejó residuos. Hay muchachas que a veces me comentan. Con hojita. El gel de linaza. Me deja un poco de residuos. De residuos. Disculpenme. No pueden empavesarse el cabello. De gel de linaza. No pueden saturar el pelo. De gel de linaza. Porque si no les queja. Esas pajusitas. Que no nos gusta. Que se nos vea en el cabello. Espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse. Y denle like. Quisiera agradecer a dos paisanos. Berenice y Gilberto. Que me dieron el empujón para hacer este video.